Los mejores lugares, las mejores historias en familia. De paseo, la mejor diversión familiar descubriendo hermosos lugares. En este ejercicio nos va a ayudar mi mamá, que siempre me apoya con las tareas y los proyectos escolares. Te cuento, relatos emocionantes que nos recuerdan nuestra cultura. Aunque no los veamos, ellos siguen con nosotros. Mamá, ¿por qué desgranamos tanto maíz? No te lo pierdas, todas las semanas, Educando en Familia. Un programa dedicado para ti.